qué bule qué bule qué dice mi gente cómo anda mi gente le vamos a iniciar otro nuevo videito aquí con su amigo el ranchero 95 le voy a decir de qué va a tratar este videito para que vayan dándose una idea normal vamos aquí yo y mi amigo mi compa coqui vamos con rumbo a culiacán sinaloa vamos a pegar la desayunada ahí con mi amigazo mi compa kevin vamos a echar una platicadita y también me pidió el día de ayer que si le podíamos que si él podía venir por mi copa coqui o podía que si le puede llevar a mi copa coqui para que le afectara la licha y el mazapán le dije que claro que sí compa kevin caliente entonces también va a salir la influencia de aquí en este vídeo una potranca dosañera que acaba de concursar en el futuro de freno hipódromo calificamos para la final pero no nos metimos por medio de los tiempos entonces nos vamos otra capa no lo vamos a traer para acá para la sierra veraguato a pegarle un descansito para que embarrezca unos días y me sigan viendo el vídeo porque vamos rumbo a pegar la desayunada yo digo que mi compa coqui ya desayunó no se ya desayunaría desayunó ya me vea no pues es que estaba esperando un tempo ah bueno ahorita desayunamos bien en Culiacán así nomás sigan viendo el vídeo mi gente porque hasta Culiacán Sinaloa vamos a parar mi gente pues vamos llegando aquí llegamos a Culiacán le vamos a dar para acá viejo ya tiene hambre segurito ya tenemos 40 minutos en camino ya vamos a llegar ahorita allí ya está mi compa kevin esperando de las 9 de la mañana no tenemos 40 minutos más nosotros que pues mi compa coqui no estaba listo pues pensaba que iba llegar más tarde pues todo el tiempo le digo una hora como que ya que llegue me listo porque para que voy a estar así nada así dijo usted y mejor de quedar listo bueno entonces pues vamos a ver aquí la ubicación de mi compa que hay donde vamos a pegar la desayunada por la neta ya pegamos una comidita como un vistecito ranchero mi compa kevin aquí viene atrás no le grabamos ahí en el restaurante estábamos cerrada la plática la neta hoy estamos grabando acá con la bestia y todo eso mi compa coqui le vengo preguntando le vengo preguntando aquí a mi compa coqui yo compa coqui dice sombrero es el que me dio a ver compa coqui dígale a la gente que tipo de sombrero es el que porta usted y así nomás como se mira la orba del bieguez vamos con rumbo para el hipódromo acá donde está donde está la licha está pues aquí donde está la cuadra de tan en cuadra la estrella entonces aquí mi compa kevin nos pidió el favor venimos a hacérselo como oiga ya no hay otro costalito busca ahorita que regrese otro ándale pues está bien compa coqui no no compa lo oiga está bien 100 pesos para el bieguez y y no está robando es retroqueado pues es retrojuro y es retroqueado está bien eso que se ha ido mi compa y se lo vamos a dejar a mi compa cheque para la camila ese costal si si para que le da la mula si aunque no escuba mucho no te vende el bieguez no es el hombre no se relaja ni nada de ese animal la neta mi gente que cuando cuando miro una persona así que anda juntando maíz y eso tengo como dos o tres días saliendo para acá el otro día vinimos creo que vinimos a vender un mecerrío compa y un trailón al lado de mí para el compadre 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 este trailer este trailer si es trailer entonces está bien para que se ayude mi compa no andan robando los elotitos el otro día como le iba a decir el otro día si era maíz ya ya era maíz desgranado les voy a hacer unas tomas y degranando un poquito y a ver a ver como para que recuerden ustedes cuando degranaba maíz para darle la fecha al coche para molerle a la vaca así nomás pero el otro día yo lo que le quiero decir que lo traté en la carretera compa le dije le doy 150 por costales es un costa llenito provee vamos dame 200 está bien le dije se lo voy a dar allá porque entran teníamos un carro atrás en cuanto bajó la en cuanto bajó la carretera que se le abrió el costal hijo y ni modo pues ahí lo ahí lo juntó como pudo y le dije ahora si lo voy a dar 150 échanos pues no 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 me traía billete 200 no traía feria le tocó siempre billete 200 ánimo venimos con rumbo como le dije para por la influencia y para poder cortar el pelo a la bestia de mi compa que hay y se acuerda el mazapán ah bueno ando como si a la casa del vino me preocupa el guerrero es el que lo tiene el guerrero es el que lo tiene me preocupa oye nunca le he visto a este guerrero la neta está cambiando este es el mazapán el cortazo que le pegue con la licha ah si? ya leo leo perro a mi pero dice que es un viejo que le trae a la licha oh mi dios compa coqui mano a la obra que mi compa suéltelo afuera para que no caiga el pelo dentro ah bueno la futura campeona a ver a ver no pues ya me ganó ah ya la tiene atrás de los videos yo pensé que está vamos a verla ya te lo has dicho ya que le pegue y llegue a ir pues si quiere ir o que? pero esta un marido que no le hace mande un marido que está un marido de aquí tiene que? ah si? hasta con borreca la trae imagínese si no será feliz es la hija de los dios ah compa ya le levantaron la panza compa dice el chico lo casco la cabrona erradita ya también está allá si? venía mal errada si mi compa no se anda con feo panzoncita donde va? la neta espero que hayan ayudado a ver el video de mi compa Kevin cuando fuimos bueno que lo acompañe a comprar la licha la neta porque él quería comprar la licha para que corriera aquí pero quien sabe a donde se irá a jugar esa carrera más adelante compa Kevin pero se va a jugar pero se va a jugar para que no se desanime la gente porque yo no puedo decir algo Marroche a ver para que sepan que una vez se vaya calentando lo que tenga que calentar vamos a correr vamos a hacer la carrera que todo el mundo quiere donde va versus la licha y? si toyoki ah ok y después los dueños a los lomos jajajajaj no lo creo que siquiera claro que quiero después de diciembre porque este ranchero no puede si después de diciembre porque mi compa ranchero no puede matar pero quiero yo porque el otro día yo llevaba desventajas compa estaba más pesado el animal y más pesado yo y una ahora los dos tenemos animales supuestamente ligeros y del peso más o menos que me asiente la nevada otra vez pues a lo mejor es un pulguerón nomás jajajajajaja como le ven compa y esto es este va el clavador estrellas en la fuerte España ni pa que esperen eso si le vamos a dar gusto a la gente que quieren ver esa carrera como dice mi compa kevin después lo vamos a hacer nosotros montado me vas a bajar y? esta es la licha esta es la licha? no la conocía usted? que valor hijo de la chile no conocía la que estronó la nevada entonces jajajajaja esta fue esta fue, nada más que ultra nevada, ahorita ya trae más esta mula trae más pobre cuesta la medida que trae a los cortos por la medida que trae de la cruz a los muertos como conoce a usted le dijo no, pero esta programada no, pues aquí está el programador más perro en esta cuadra aquí está el programación de esta ciudad vamos a ver qué pasa si Dios quiere primeramente Dios como dice mi compa Kevin la neta traemos un compromiso ahí para Durango, ahorita se lo vamos a decir más adelante pero mi compa Kevin como él me dijo esa carrera se la vamos a jugar y se la vamos a dar a mostrar a la gente y si es verdad porque si trae ganas la neta la vida muy diferente 30% diferente los cascos ya le cambiaron estaba bien largo ya que suelte el pelito ya que agarre más el grano la raya que trae por el medio y aquí es de color más fuerte más fuerte el gogotón que le van a estar ahorita con el pelito y la brecha sigan viendo el video porque vamos a pegar una afeitada de hecho venimos a pegar una afeitada a la bestia de mi compa Kevin que es la licha y el mazapán para que marquen la neta me gusta ver la bestia bonita a mí y la otra vez que vinimos estaba recién mañuel mazapán nos fuimos a hacer una vuelta aquí a la otra cuadra y de ahí me fui mandadito a Culiacán y no pudimos pero pues aquí andamos grabándole este contenido aquí con mi compa Kevin y echando una platicadita de un evento que tenemos pero es que mi compa está aquí cuidado con el viejo para que tiene dos colores el macho a ver a ver da una clase con mi Dios este macho ya así como lo de usted ha de cuenta en la escala y del año en la escala y del año así me rompo a ver ya como la de cómo la de aquí en patrón como ahí como en la oficina como usted lo hace eso es lo que quiere mi compa Kevin a como usted lo hace esto de aquí digo no le dejo para que se agarre mi compa no le dejo no era hombre que no ocupa nada no ocupa nada nada también le vamos a mostrar esta musla esta musla es llamada la Belinda aquí de cuadra de la estrella que chula de bestia esta musla si es de carrera la de nosotros son copia esta es de carrera y la de nosotros son clon yo digo que si no este si es de verdad compa está perrísimo el color que está agarrando dime que y la cría de los mi Dios la neta le voy a decir una cosa si me juegan ahorita con la nevada le juegan voy a ir un mes no voy a ir a la copia no pues ya pero nosotros somos equipo con la estrella ánimo le dije a mi compa que hay que llegar por un papel aluminio porque las afila con un papel aluminio me dijo no yo las traigo bien afiladitas no y todavía no es que este no va a quedar no queda muy bien porque está más oye mi compa que la licha así oiga usted no se aventaría un corte así un corte como es para el próximo es la motemano yo creo la gente del primo es la motemano el color es más estable hey mi Dios después lo vas a hacer tú no no que chingada ahorita le echas negación tú pa que oye si ya se ya cada día un día como como no suporta a ver que tenía como 60 años en Magapana ahora tiene 14 pero ya se mira más nuevo ¿cómo la ves compa Coqui otra o quiere descansar quiere descansar o otro otra ah y una vez ¿dónde quiere dejarlo o no? no quiero no queremos vamos a romper por ella no quiso hay que mandar al dentista compa Kevin estas molachas ¿eh? le voy a poner carilla a ver y ¿para que sí o no? porque los tiros separados ya mudó ya mudó mi señor compa Coqui ya mudó compa Coqui ¿dónde? dígale mi compa Kevin ¿cuántos años tiene esta mula? ¿dónde? ¿cuántos años tiene esta mula? dígale ¿esta mula? ¿sí? ¿ah, niña? me dijeron que estaba echala espérate la dentadura la dentadura ¿dónde? la dentadura chéquala tiene de unos ocho a diez años tú ahí está ¿qué es la abuela? el viejo le quiere subir al carro no, que aguante un poquito me voy a ir estoy rirriendo como un bombón me voy a sacar a su a su a su a ¿este si va a quedar larquito como aquí? a ver ¿cuál es un cepillito? parece que sabe el viejo es buena chingada parece parece que sabe dice que el viejo se aventó doce mulas en un día acá queda en su rollo ¿eh? patrón y patrón y ya no, güey así nomás la famosa licha ay licha la frentita blanca le burló bueno en la angostura jajajaja que si es la cabezona hermano está igual está igual tu cabezona que el dueño es como una es cortera jajaja lo que hice mi compa coqui y aquí miren ajá es cortera ahí tiene ahí tiene en una corta distancia viejo le sembramos el terror a la nevada la neta con pa' kevin si tanta gana tiene que pagar en tierras cortas le echo la niña la neta échame la en tercera oye que bravo salió mi dios no no yo para tierras cortas traigo la niña y para tierra la gana me va con la niña cuidado así pero nada es lo que le digo a la gente hay una gente que ya me trae en salsa que casi le digo algo pero todavía no no me no me revienta todavía yo a la licha con mi compa que le puedo jugar día y noche así nomás antes se llamaba doña pancita ahora ya está la dieta la velita que la llega va y le dan pura de chuga aquí si mujeres miren este yo van a saber va lindo ay yo no sé de eso va lindo va a ese ruego que tiene la mujer ahorita las bicicletas las bicicletas que se paran con razón está bien el hombre la lleva ahí le espera afuera pues la cargada se va la escutada motor si tiene tiene un motor si voluntado tiene más con la chuta racha mañana voy por una tijera mi dios va a querer cortar el pelo no oiga chabelo no no sabrá cortar el pelo si le hace la lucha si le hace la lucha tonto el viejo ya le pegó una despuntadita por aquí como le hago por acá está bueno el espagueti el cepillito iré voy a poner el cepillito ahí le entiende el viejo yo sé cuál es el punto la tembladera es la mano que le agarra mi compa kevin le habla a raúl y le dice que si le corta el pelo y yo me dio aquí aguitado como un hogarra la pechera la pechera mira el pelo arriba todo maltratado oiga esta la neta esta si se mira de poder va y si está delicata como aquí ya ya nada más le queda una oreja a mi compa que chapadea la orejona ahorita que estaba limpiando la berlinda de cuadra la estrella vean nomás vean nomás como está la licha bien estresada con la borrilla dice mi compa que era muy que no comía hacía hoyos aquí en el asesino no tomaba agua estaba muy triste ahí está ya ya está comiendo ya 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 no lo ha enfermado ya es que si si le hacía falta el cortecito como lo hacía era la más jodida si no pues aquí esto lo hacía para que se vendiera el pelo si mazapán berlinda y licha tiene mi compa o mi diosa aquí a la orden así nomás y pues ni modo yo digo que nos vamos a ir a recoger el influencer porque traemos otros negocios que hacer a ver que hay que hacer más para el azul está arriba el carro lo conoce detrás después mira perrona el hija la chingada la famosa la famosa la famosa la chingada quien sabe para donde voy a agarrar ahorita le ayudo llegamos a ver la nevada mi compa coqui ya afeitó toda la bestia de mi compa kevin todo el 100 pues aquí llevamos la influencer a ver para donde le damos estamos ahí echando la peticada y yo y mi compa kevin no sé si irá a descansar para dar para la sierra a ver aguato a ver qué pasa vamos a llegar a comprar unos triplay aquí porque tengo una caberita allá pero esta 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 es muy la culpa power la neta miren triplay estamos echando pues ahora ya compramos los triplay agarramos siete triplay para llevar para allá para para el rancho para allá para Bairaguato y dos agarró mi compa kevin porque dice que un caber de él se muerde con otro caballo entonces vamos a ir al rodeo y de ahí del rodeo vamos a ir a dejarle unos triplay al rancho de mi compa kevin y de ahí nos vamos para el rancho de compa coquilla ¿cómo la ves? ¿está bien o no? como no pues va a ir a hacer todo el mandado completo eso es todo que quede bien aquí el rodeo listo ya lleva para acá la yegua y los triplay lo bueno que los play vinieron para los triplay y mi compa Chabelo accionó lleva suero y eso todo ya ahí va Chabelo con los triplay ya ahí va ya no más el viejo no te van a saludar aquí ahí me dice los horcones quiere hacer unos horcones para unos gallos que gustarle ¿cómo le gusta gastar dinero a ustedes? ahí estamos va para el rancho no espérame la madre que atrás cuando fue un video con el burro ese arre 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 jajaja le regalaron un burro que en toque ese así un burro no es lo mejor este la neta pues no les voy a finalizar el video porque aquí ahorita estamos aquí con mi compa Kevin Chabelo aquí en el rodeo estuvimos echando la platicada sobre qué vamos a hacer con esta yegua le digo a mi compa Kevin pues ahí vamos a ver qué pasa ahí vamos a ver qué pasa porque nos gusta la adrenalina a mi y a mi compa Kevin nos gusta jugar carreras compa Koki entonces pues ahí vamos a ver qué podemos hacer con esta yegua no les voy a finalizar el video vamos a ver si le vamos a poner los triplines y ya que quede así en la caballeriza del influencer entonces vamos a finalizar el video sigan viendo el video porque le queda otro poquito más rumbo a rancho al hormiguero Badiraguato ya nos vieron hasta el hormiguero Badiraguato va a ir conmigo para el hormiguero yo ahorita lo traigo ¿no? va a ir para conmigo para el hormiguero pero no sé porque tengo el burro y el caballo amarrado allá ah no pero de cuenta que llegamos vamos a echar galina y eso sí, sí así nomás ¿cómo se le hace a mi compa que viene buena gente o no? o es calmado es calmado el vato es calmado el vato como si te va es buena gente así el estilo de mi compa que es calmado el viejo bueno vamos a salir rumbo esta es la salida norte rumbo a Limón de los Ramos Pericos rumbo a La Majada Comanito y llegamos al lado del hormiguero para ir a cuantos así nomás Dios nos bendiga este camino de compa coqui vámonos sí ya nos podemos comer una compa coqui en una birria ya, ya o una chivita ya donde los chivitos están buenos ya que al lado los cuartos van a estar buenos y mi gente el otro día le echaba yo agua cuando estaba recién operado le echaba agua a este palo pinto de compa coqui y fíjate cómo está sí, sí, sí verde está verde pues hasta aquí no pusimos la manguera hasta acá sí los plenes es culpa echarle agua ah, es que no sirvió el motor del rancho el hormiguero ya se han grabado las pacas llegaron pacas nuevas nosotros aquí llegando ya son de maíz nueva y de milo la vamos a bajar por aquel lado le vamos a grabar vamos a ponerle como les dije todos los triplay y que quede bien al 100 a ver cómo de la mañana mira la niña la niña la niña me la dejaron amortiguó los cabrones aquí vamos llegando ya ya llegamos ya la bajamos como que subo con Pacoqui todo el camino aquí va el trabajo que vamos a hacer para eso se compran los triplay porque queremos taparle la niña está acá la sacamos a la cabrisa para que la yeguita la influencia llegara y descansara un poquito acá está la yegua traía mucha sed tenía hambre llegó y comió poquito ya anda a la vuelta tigüeta estaba sacando para grabar la ranchera y caos que se me quebró esta leona aquí estaba jugando los licuados de mi copa no me vas a sacar el globo para acá no yo torto estos sinacho este es el animal más caro que le ha leído a Kevin al ranchero el de 5 la neta como 140 mil pesos en pura cuida digo mi copa que hay en serio le hubiera comprado algo bueno que sigue que sigue a ver le vamos a tapar todo y si no mañana voy a traer una tornada en caliente ay si no los cortamos y los dejamos así para no echarlo a perder está bien bonito aquí no 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 ya llegó mi copa Niceto Rocha aquí preguntando que te digo bueno a mí no 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 qué dijo con Pacoqui qué le dijo Niceto Rocha no pues ya le platicé de la potencia que traemos ah sí sí para jugar con ella pues eso está bueno es nueva dijo ¿dónde? es nueva dijo ¿qué has hecho Niceto no hay pasándola no más no hay más no hay más ah bueno aquí este muñeco pegó una marcada vamos a ver eso no llegó le tenía fe la ranchera yo le dije que era dírala ahí va quedando la cosa ya no ella está con lula vamos a poner fíjate le echaron lechugas no le dijiste a la viejita que era para mí no ¿qué veo? ¿para qué viene? ¿atacado? estoy atacado ahorita ah bueno con eso lo tengo que instalar primero yo lo compraste tú no sé a precio ahí yo lo compré es para perros pero dije yo va a servir está apagada la flash pero si se mira dije decía ahí que era para en el área de perros lo compré y dije ha de servir para peinar a los ponisitos nos sirve Fernando porque es para perros tienen el pelo más lisito y aparte para la ponisita hijo ese ya me lo chingue hombre los calientes estos peines que mandan les dicen que nos marcan bien para caballos pues es que lo compré en las partes donde es por encima de la mano pues fíjate que traía este en la cola traía algo entremedia vamos vamos háblalo háblalo está un poquito inflamada sale sale ni a mí me hacen masaje como el masaje nunca fue hacerlo así es como quedó el día de ayer falta despaguetar la llevo le falta me falta ponerlo aquí ¿cuántos postes vas mi papá? ahorita hay 5 chavisitos ahí te caen si si no viene mal pelotas se va bien enojado hey mira mi papá se aventó un man caliente todo un chivito mi gente pues así quedó aquí en los corrales la niña tuvimos que cambiarla para acá porque pues aquí la yegua si va a tener un poco más el sol más 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 de lleno se puede decir entonces pues ahí está la tarde ahí compramos esas veces esos triplines se tapó aquí y se hizo aquí y pues aquí quedó la influencia ya en unos días de descanso aquí en la en el romiguero vairaguato ahí se siente en descanso unos días ahí a ver cómo nos vacío quiere si le echamos un burro o la metemos a las carreras de nosotros antes de finalizar el video ahorita lo puedo finalizar antes de finalizar el video yo quería decirle sobre un evento que tenemos yo y mi compa Kevin por allá este 21 de julio en Durango en el carril 2000 vamos a topar a unas bestias mulares allá por el lado de Durango no sabemos si vamos a toparnos de Chihuahua de mismo Durango Zacatecas pero vamos a andar allá si los quiere primeramente Dios a ver cómo nos tratan por allá es un evento que se anda organizando apenas se anda como les pudiéramos decir se anda cocinando apenas espero puedan ir a la gente que esté cerca de Durango puedan irnos a acompañar este 21 de julio le estoy dando la invitación con tiempo para que se programen y con todo la niña la nevada la licha doble D y Mazapán salen a topar de aquí de Sinaloa a Durango y tenemos también una carrera de una persona a pie contra un toro ligero para que nomás sepan el evento que tenemos por Durango este video de aquí que estuvimos grabando desde el día de ayer cuando fuimos por fuimos yo y mi compa Koki primero allá a Culiacán llegábamos pegamos la desayunada después miramos a mi compa Kevin echamos la platicada vivimos allá por la cual le estoy cortándole el pelo pues a los animales de mi compa Kevin que fue ahí Mazapán y la licha la licha es la última bestia de murario que compró mi compa Kevin mi compa Koki le pegó una buena afectada como así quería el hijón entonces después pasamos por el influencer pasamos a comprar estos este como le dijera estas estos para poderle pues allí que la llevo a cuidarla un poquito más porque ya ves que por aquí tenía las mulas y las mulas no eran las mismas pero pues ya tenía una yegua o un caballo ya de carreras pues la neta si se pone un poquito más violento y todo eso la neta mi gente quiero agradecerle a toda la gente que me dio este video hasta el final le agradezco de todo corazón y me quito el sombrero y siguen esperando más videitos aquí con su amigo Ranchero 25 ya saben que los quiero mucho y los aprecio ánimo a la orden a la orden Gracias por ver el video.